Muchas gracias. Yo preguntaría al presidente el pleno de los jueves sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Si se tiene previsto presentarlos en este mes. Es una pregunta también sobre el proceso de elaboración, el estado de la cuestión y si él considera que nosotros lo que tenemos que hacer es estar a la espera. Por otro lado, también preguntaremos sobre las ratios superiores a las legales que se han autorizado en septiembre en determinados centros. O sea, qué medidas se van a poner en marcha para paliar estos problemas educativos. También vamos a preguntar sobre la valoración que hace el Consejo de Gobierno de los datos del portal de Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, todo lo que tiene que ver con Madrid. Sí. Asimismo, sobre la opinión que merece la situación de las mujeres rurales en Madrid, en la comunidad. Y, en fin, un poco inquieto sobre la memoria de la Fiscalía recientemente presentada en el ejercicio 2017, preguntamos sobre esa memoria en lo que tiene que ver con los menores. Por otro lado, pedimos la comparecencia al consejero de Sanidad para los planes de inversión que se han anunciado sobre los hospitales del SERMAS. Y, en materia de violencia de género, en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, también hacemos una interpelación. Estas son las cuestiones ordinarias para el Pleno. Yo creo que es importante subrayar, se ha subrayado en algunos ámbitos, pero yo quiero hacerlo, que el presidente está hoy en Bruselas. Y creo que es importante que esté hoy en Bruselas. Es importante que se reúna con el presidente del Parlamento Europeo. Es importante que participe en el Pleno. Luego ya tendremos ocasión de ver qué es lo que ha dicho en el Pleno, qué tipo de intervención ha tenido. Pero eso es otra cosa. Pero yo quiero subrayar que eso es importante. También tienen una reunión con el Grupo Parlamentario Popular, pero eso ha conseguido que ya sea una cosa que tiene más que ver con una visión institucional de partido. Creo que es importante. Porque a mí me llamó mucho la atención, y lo recuerdan, que en el debate del Estado-La Región no dijo ni una sola palabra sobre Europa. Yo se lo recordé. El lunes que tuvo un desayuno, el lunes próximo, entonces dijo que una de las prioridades del gobierno es la dimensión europea. Bien, pues esa prioridad se la había olvidado en el debate del Estado-La Región. Y además dijo que iba a ir al Comité de las Regiones. Me parece muy bien. Yo creo que esto, no tengo tendencia a atribuirme resultados de lo que digo, pero digo que ha estado bien que entre todos hayamos subrayado con insistencia que sin política europea y con pasividad, que sin ni siquiera haber planteado ni una vez un esbozo en ese debate del Estado-La Región, yo creo que está bien que haga este viaje, pero me parece que la falta de política europea, desde luego, no sustituye con un viaje a última hora de la legislatura para abordar aspectos. En algunos ámbitos he leído que era incluso para hablar de la implantación de la asignatura adaptativa sobre Europa. Bueno, supongo que será con una finalidad mayor y no solo esto. Nosotros creemos que es decisivo promover una política europea de la región consensuada, consensuada, consensuada. Si él va a ir en representación de toda la comunidad a Bruselas, tampoco está mal que nos reúna a los portavoces y podamos también pensar juntos qué es interesante decir. Las necesidades de la Comunidad de Madrid en Europa, qué posibilidades hay. Bueno, no quiero insistir en esto, pero sí quería, primero, poner en valor el hecho, y segundo, señalar que parece que acabamos de descubrir lo que Europa es. Bueno, por otra parte también he tenido conocimiento, bueno, lo sabíamos ya, ¿no?, pero ahora se está sobreviendo más que se está preparando un decreto sobre la enseñanza concertada. ¿Es una ley? Vamos a ver qué forma se da. Bien, nos parece interesante que se empiece a plantear cosas del tipo de si la concertada debe estar en manos de empresas que no tienen ninguna dimensión educativa o si deben estarlo, si deben tener prioridad la concertada en ámbitos donde haya situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, todo este tipo de cosas que oigo, que oigo porque nosotros no tenemos conocimiento directo sobre por dónde puede ir eso, nos gusta, nos gusta, pero lo que nos disgusta es que durante estos tres años se ha venido diciendo que todo iba estupendamente bien. Yo siempre decía que ya había concertada buena y mala como el colesterol bueno y malo y ahora resulta que este decreto es nuevamente como una enmienda a la totalidad del discurso sobre la concertada que se ha hecho hasta ahora, entiendo yo. Bueno, y por cierto, ya que estamos en estas, porque nos aplica también eso a la educación infantil, esos mismos criterios que muchos de los centros de educación infantil no están exactamente regidos por entidades o instituciones con dimensión educativa. Bueno, por otra parte, también les quería decir, porque se ha hablado hoy aquí, de la presentación de una ley, lo que tiene que ver con el canal de Isabel II y demás. Bueno, solo quiero recordar, porque yo sé que ustedes, desde luego, tienen buena información, mucho mejor que la que incluso podamos tener nosotros, pero para ponernos en situación. recordarán que el grupo Podemos y el grupo PSOE, Podemos, Grupo Socialista y Podemos, presentamos una proposición de ley, la 6.17, el 27 de abril de 2017. Era sobre la gestión pública, transparente y participativa del agua. Y que en esa proposición que presentamos, se contemplaba el carácter público del canal de Isabel II, Bueno, pues quiero recordar que el PP y Ciudadanos, el 19 de septiembre de 2017, archivaron en la mesa esta iniciativa sin poder debatirla en el Pleno. Bueno, también había otra iniciativa, que es la de Ciudadanos, que está en la mesa parada desde octubre de 2017 y que ahora van a activar. Yo no tengo nada que objetar a que un grupo active una iniciativa que tiene que ver con una ley en relación con el agua y el canal de Isabel II. Pero para poner las cosas en su sitio, no sea que parezca que uno tiene la iniciativa y otros no, para poner las cosas en su sitio, recuerdo que PP y Ciudadanos pararon en la mesa la propuesta de una proposición de ley sobre la gestión pública, transparente y participativa del agua y que ahora va en marcha la de, parece ser que va a ser así, la de el grupo Ciudadanos, que no ha tenido empacho y me parece bien en solicitar el apoyo, por supuesto, del grupo socialista también. Bien. Una vez señalados esos asuntos, también quería recordarles que yo di mi palabra pública de que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para que se aclarara y se llevara hasta las últimas consecuencias lo que tenía que ver con lo que a nuestro juicio, que puede estar equivocado, pero es el nuestro, no era una incompatibilidad para la señora Carmen Caffarel para ser miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Madrid y a la vez formar parte de un comité asesor del Congreso de los Diputados. Bueno, hemos hecho los procesos, los escritos, la mesa en dos ocasiones, incluso hemos pedido, como saben, un informe jurídico a la mesa que se nos ha denegado diciendo que ya está la decisión, incluso hemos pedido que ella pudiera comparecer para explicar que se le diera audiencia, tampoco parece que esto sea necesario. Y lo que hemos hecho finalmente, pues es dar algún paso más. Primero, yo hoy mismo he inscrito una pregunta al presidente del Consejo de Gobierno, como sé que puede haber un debate sobre si puede un presidente del Gobierno hablar sobre Televisión Madrid o puede decir más bien, esto no es cosa mía, lo que hemos formulado de una manera un poquito más explícita. ¿Qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar con respecto al escrito que fue remitido al Consejo de Gobierno en tanto que Junta General de Accionistas, porque recuerdo que el Consejo de Gobierno funciona como una Junta General de Accionistas por el Consejo de Administración de Radio y Televisión Madrid. Y también hemos pedido la comparecencia del vicepresidente, consejero de Presidencia y portador del Gobierno ante el Pleno. Pero además, hoy mismo hemos registrado este ser escrito a las 11 y cuarto, en el que nos dirigimos a la mesa para solicitar la reconsideración de los acuerdos y declarando asimismo la anulidad del acuerdo de la fecha 1 de octubre. Así que, por ahora, estas cosas prosiguen. Ya veremos dónde acaban, pero estas cosas prosiguen. Y aquí está el escrito hoy presentado, que está en el registro. Y ahora que estoy yo, a su disposición. Buenos días, señor Gabilondo. Yo quería preguntarle por la situación de Podemos en la Asamblea de Madrid después de la dimisión ayer de la señora Ruiz Huerta. Me gustaría saber si usted considera que han cambiado un poco las fuerzas dentro de este grupo parlamentario que serán un poco más cómodas para usted. Por lo menos es lo que pensaba la señora Ruiz Huerta, que los serrejonistas se lo están poniendo muy fácil. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Bueno, yo tengo que empezar por decir que yo respeto absolutamente al grupo Podemos y al partido Podemos, que sin duda sabe bien lo que busca y lo que quiere y cómo procede. Y, desde luego, yo he tenido muy buena relación personal y de respeto y de afecto con la portavoz y lo tendré y lo tengo con la nueva portavoz. O sea, que yo tengo una idea de la política que me hierva a respetar y a ser cuidadoso en el trato personal con todos aquellos con quienes trabajo en la Asamblea, aunque tengan diferencias en mi forma de ver o de entender las cosas. Y no creo que vaya a haber un cambio radical. Lo que sí es cierto es que se explicitan algunas cosas. Hay momentos en que parece que se hace explícito algo que más o menos estaba implícito y era conocido. Porque a mí no me van a decir ninguno de ustedes que están aquí que ha sido una gran sorpresa para ustedes el que haya podido esto derivar en la dirección en que ha derivado. Se sabía lo que podía pasar y esto es lo que finalmente ha pasado. Yo le deseo mucho éxito en su vida personal y profesional. Y estoy seguro que Podemos hará una buena labor, como viene haciendo, y que no supondrá esto una modificación de la relación entre ellos y nosotros. Esas frases del tipo, incluso alguno… Bueno, antes se comentaba para mí con gracia el hecho de decir que estas frases destructivas, que eran las frases que vinculaban a Rejón con Gabilondo, porque yo creo que es una frase de las más constructivas que he oído yo por aquí últimamente. Y lo que sí, sobre todo, quiero señalar es que me parece una frase estratégica. O sea, esta es una frase estratégica. Las frases estratégicas en política son las frases que más que describir una realidad, lo que buscan es producir ciertos efectos. Entonces yo creo que esa es una frase estratégica cuyos efectos desconozco la intención de quien las dice, pero que suele producir efectos de mucho tipo. Que alguno diga, es verdad, entonces tenemos que ser más radicales y distanciarnos del perverso soy. Pues bien, otros pueden decir, esto más bien anuncia que por aquí puede construirse una alternativa. Pero son frases de estrategia política. No están tratando de describir el mundo, están tratando de influir en el mundo, que son cosas muy distintas. Y desde luego nosotros somos muy conscientes de que no es fácil que ningún grupo saque mayoría absoluta y por tanto trabajamos siempre trenzando puentes, buscando acuerdos, aproximaciones, pero nosotros no somos Podemos. Y Podemos tiene claro que no es el PSOE. O sea, que aquí no hay ninguna inquietud sobre este asunto. Que podamos coincidir en políticas de estrategia que tienen que ver con políticas y servicios públicos, sí. Que podemos coincidir en temas de emergencia social, pues puede ser también. Que podemos coincidir en asuntos de política social, pues puede ser. Pero tenemos también proyectos distintos y estrategias distintas. Y por eso no nos vamos a presentar en coalición. Nosotros vamos a ir como Partido Socialista, con nuestras chinglas, con nuestra historia, con nuestras cualidades y defectos, con nuestros equipos, con nuestro candidato. Pero el hecho de que no vayamos en coalición no quiere decir que no vayamos a buscar alianzas con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y yo suelo añadir algo más, aún más inquietante para algunos. Que es que buscaremos alianzas sin exclusiones. Pon posterioridad a las elecciones, de acuerdo, desde luego, al mandato que recibamos de los ciudadanos. Esto es así. Pero todo me aprecio y me respeto a Rejón y todo me aprecio y me respeto a Lorena. Y todo me aprecio y me respeto a Lorena Reduerta. Y todo me aprecio y me respeto al que vayan a poner como portavoz. Yo procuraré llevarme bien. Pero no lo consideren que eso es una debilidad. Porque hay algunos que piensan que llevarse bien es una debilidad. Y llevarse mal una muestra de interés. Pues yo creo lo contrario. Y no sé si había alguna cuestión más por ahí. Vale, muchas gracias. Sí, buenos días. Tenía dos cuestiones. En primer lugar quería saber, lo he preguntado al resto de portavoces, una información que estamos contando en la SER esta mañana. El alcalde de Bademaqueda del PP que ha negado el empadronamiento a una niña india de nueve años que fue adoptada legalmente. Quería saber si, primero, ¿qué les parece en sí que este alcalde ignore incluso a la propia Comuna de Madrid en cuanto a esa petición y si así el Grupo Socialista activaría alguna iniciativa parlamentaria al respecto? Y en segundo lugar, ya que comentaba que esa estrategia que ayer de alguna forma activó Lorena al utilizar un discurso no destructivo sino constructivo, quería saber qué efecto entonces cree que podría provocar esa estrategia, no en las filas de Podemos, que no la atañe, pero sí al menos en las socialistas. Gracias. Bien, empiezo por esta segunda, pero no porque no vaya a contestar la primera, ¿no? Yo creo que en el fila socialista, yo tampoco soy un experto en movimientos sociales dentro de los grupos socialistas, pero a nosotros no nos inquieta esto porque nosotros trabajamos no para marcar distancias o aproximaciones. Me parece que es una gran debilidad política el hacer algo porque te acerca alguien o dejar de hacerlo porque te aleja, pero también es un error dejar de hacer algo porque te acerca. O sea, hay gente que en cuanto ve que algo te acerca se asustan, les parece que es que están siendo infieles a las esencias de sus planteamientos. Nosotros no va a tener ningún efecto, nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto, nuestras ideas y la defensa de nuestros valores. Sabíamos que Íñigo Arrejo iba a ser candidato y sabíamos muy bien lo que pasaba dentro del grupo y sabíamos que tarde o temprano se acuajaría en alguna salida que ha sido esta, ¿no? Pero para nosotros esto no, sinceramente lo digo, se me pregunta con sinceridad y lo agradezco, yo lo contesto con la misma franquía, ¿no? En modo alguno, no esto no significa para nosotros ninguna cosa. A mí lo que sí me produciría terror es que estuviera enfrentado a toda la Asamblea de Madrid, de tal manera que no tuviera interlocución con ningún grupo, con ningún parlamentario y entonces pensara que entonces tengo singularidad y personalidad. No, no, la singularidad y la personalidad se expresan por la forma de aproximación. Nosotros vamos a seguir con lo nuestro. La otra noticia es muy importante, primero en sí misma, pero es muy importante también significativamente o simbólicamente, es muy expresión de un modo de hacer la política, de un modo de entender la política. Es el empadronamiento de una menor, pues sí, efectivamente el municipio tiene las competencias para empadronar, pero si uno mira con cuidado la noticia que la será ofrecido, que ustedes han ofrecido, pues está documentada. Y en esa documentación se ve que hay desde luego por parte de la Comunidad de Madrid, y pues el aval para si se desea y dentro de las competencias que son del ayuntamiento, yo no le niego al municipio las competencias para empadronar o no. Pero muchas veces lo que buscamos es también soporte para tomar decisiones. Yo creo que el alcalde, si hubiera deseado, con estos avales puede tomar la decisión. Luego debe haber algún otro tipo de razón, pero a mí lo que me preocupa es que se ponen en cuestión, yo le reconozco al alcalde las competencias para empadronar o no, lo que ya no le reconozco son las competencias para poner, para vulnerar el derecho de una menor. ¿Por qué el derecho a qué? A una plaza escolar, a los servicios municipales, a servicios de otras administraciones que ofrecen a personas empadronadas en el municipio. Es que empadronar o no, no es una cosa menor, es que es la garantía de los derechos. Y yo, el derecho al alcalde a empadronar o no, todo el del mundo, pero derecho a poner en riesgo derechos de la menor, no. Y me parece que si él lo desea, tiene aval suficiente para poderlo hacer, amparándose en la misma comunidad. Esta idea que un poco se va en su información, que es la idea de que hay, si no pongo comillas, en la persecución o una animadversión, podríamos decirle, de una ciudadana del municipio, porque tiene una vinculación, una formación política, espero que no sea así. Porque si esto fuera así, entonces ya entrábamos en otra cosa. Es una vulneración del artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad ideológica en nuestro país y que nadie por una idea debe ser tratada de una u otra manera. Pero repito, espero que eso no sea así. Y pido expresamente al alcalde que proceda al empadronamiento. Están sus competencias, creo que tiene las garantías de que si lo hace, está avalado para hacerlo. Sí, hola. Le quería preguntar sobre los últimos datos sobre presencia de amianto en el metro. El jueves hubo, se trató el tema del metro en el pleno, pero bueno, nos encontramos ayer por la tarde con este nuevo dato. No sé, complica la situación, prevén alguna otra iniciativa, además de la del pleno anterior. Señor, gracias. Nosotros estamos totalmente centrados, como creo que todos los grupos, así lo siento, en lo que ocurre en el metro. Si vemos el pleno anterior, cada uno de los grupos formulando a su estilo para que no coincidieran las preguntas, en última instancia dirigíamos en la misma dirección la cuestión. Algo pasa en el metro, algo pasa por la incomodidad del servicio, porque están produciéndose unas aglomeraciones y en unas condiciones no adecuadas. Entonces, lo que yo creo que es la iniciativa del gobierno, el adoptar inmediatamente una solución. Y yo me pregunto una y otra vez, ¿por qué no hay una cierta costumbre, cuando hay una situación de incomodidad social o de emergencia social, de reunir a los grupos para decir, oye, ¿cómo podemos abordar entre todos esto? ¿Qué se puede hacer? Entonces, lo que hacemos todos es empezar a esgrimir la incomodidad de la ciudadanía como arma arrojadiza política de unos contra los otros. Lo del metro es un problema. ¿Tenemos un servicio extraordinario? Sí. Pero el metro es un problema ahora mismo. Y entonces, lo que le pido es a la consejera, pues, que arbitre las medidas para afrontarlo. Se dice, bueno, no sé si hay que poner más vagones o menos. Yo no soy un experto ni quiero hacerme el experto. Lo que es evidente es que hay que adaptar medidas con urgencia y celeridad. Lo del amianto. Primero empieza por una especie de goteo. Luego se complica. Luego parece que es un asunto muy grave. Luego tiene implicaciones con Argentina. Luego resulta que algunos tienen problemas de salud. Luego resulta que alguien fallece. Yo no vinculo las cosas, pero todo eso... Y acaba produciendo de nuevo una alarma social. Entonces, ¿qué plan hay? Yo le pregunto al gobierno, ¿qué plan hay sobre eso? Y, desde luego, estamos dispuestos absolutamente a trabajar juntos si podemos resolver el problema de los ciudadanos. ¿Con esto estamos diciendo que el consorcio de transporte es un desastre? No. ¿Estamos diciendo que el metro es una calamidad? No estamos diciendo eso. ¿Estamos metiéndonos con los trabajadores del metro? Porque no hay mucha costumbre aquí política. Cuando algo señalas que va a regular, decir esta frase. ¿Quiero respetar a los trabajadores por su dedicación? Que sí, que sí. Yo también quiero respetar a los trabajadores por su dedicación. Absolutamente. Pero la mejor manera de respetarles por su dedicación es darles buenas condiciones, buenos materiales, vagones suficientes. Una regularidad en la transición de los vehículos también regular. La regularidad tiene que ser regular. Pero que tiene que... Bueno, estamos preocupados. No tenemos varitas mágicas. Comprendemos que el gobierno tampoco las tenga. Pues busquemos una salida coordinada para afrontar esto. No puede ser así ni puede seguir así. Sí, quería preguntarle si el PSOE iba a apoyar la iniciativa de Ciudadanos sobre el canal. Gracias. Yo espero hablar con ellos seriamente. Nosotros no hemos, consideramos que no deba hablarse de esto. Pero quiero también recordar que es de justicia tener presente que PP y Ciudadanos impidieron una visión más vertebrada integral de este asunto en aquella ley que no pudo llegar ni siquiera a debatirse. Pero nosotros somos de otra manera. Y nuestra manera de ser nos hace escuchar y hablar. Así que iremos a hablar sobre esa ley para debatir si con eso mejoramos o no algo para los ciudadanos de Madrid. Si lo mejoramos, trabajaremos para que sea lo más constructiva y positiva posible. No nos oponemos de entrada a ese trabajo. Pero no está mal recordar lo otro, me parece. Muchísimas gracias. Gracias.